... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene llamas guapas tengo aquí? Pero además, es que sabe cantar. ¿Eh? ¿Sabes cantar o...? ¿Cómo te llamas? Irene. Irene. Ella se llama Irene. Y, a ver, ¿puede sonar la sintonía del programa? ¿Puede sonar la sintonía del programa? Sí. Y si suena la sintonía del programa, la cantamos, ¿verdad? Mira. Mira, mira. Yo te propongo, cuéntame tus ilusiones. Yo te propongo, cuéntame tus alegrías. Yo te propongo, cántame la vida tuya. Yo te propongo, cántame la vida tuya. Y al sentirme ya rodeado de maquillotes, me acordé de tus canciones preferidas, les pedí que me tocaran cuatro copas. Y aquella tu canción, un mundo raro, luego vino en rey la misma y muchas otras, y me dio cuenta y les pedí pato el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que en el fondo no me hundo, solo viva, solo viva pa' quererte, sí señores. Quisiera abrir lentamente mis venas, desengaño ponerlo a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin verte estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Puedo ser feliz, y estoy en mi vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre mi vida y tu vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Nació cerca del putrero, donde no había ni un caballo, recibió la luz del cielo, con relajo. Nació cerca del putrero, como la mar, con马ectángel, igual, en mi vida. Nació cerca del putrero, donde no había ni un caballero. Nació cerca del putrero, como la mar, con la mar, con la mar. En el puño de ustedes. En el puño de ustedes. Y un hermano de ustedes. Nació cerca del putrero, con el puño de su padre. Nuestro corteero, tiene que al 수pecantar con el puño de sus manos, Pero se sintió asesino, después aventó los guantes, se salió de las cuerdas a buscar cualquier camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale! Joven de España, ¿verdad? Pues ahora pregúntame tú lo que vi que Veracruz haciendo la canción ranchera mexicana. Así que estar aquí conmigo, haber venido a ver este fabuloso show como es Viva México, que lo estás viendo. Y bueno, pues espero que te guste. Fuerte abrazo y un besito muy fuerte. Gracias a la maleta de los recuerdos. Gracias a todos por ver el video.